Porque ustedes lo estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo, y porque a nosotros nos gusta, aquí está el análisis del episodio 3 de Geluba Boss. Así que vamos a ello. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreyli! Otro episodio de Geluba Boss. Otra ocasión en la que nuestras abuelitas nos regañaron por profanidades. Desde el primer cuadro del capítulo vemos ya detalles relativamente ofensivos, como la placa de la camioneta de IMP que tiene el número 666 en ella. Después de eso tenemos un vistazo al estacionamiento completo del edificio de oficinas donde se encuentra IMP. En él podemos ver muchos detalles, como una variedad de coches con muchas formas, tamaños y... ¿Eso es un tanque? De cualquier forma, también podemos ver otros detalles más importantes. Por ejemplo, a la izquierda hay un cartel que dice Buggyuflizzo, mostrando cómo nuestro protagonista se ha ganado ya el odio de varios demonios a través de los años. Esto también representa un chiste recorrente de carteles mal escritos, como el que Blitz contrató en el primer episodio. Además, hay unos cuantos grafitis en las paredes algo interesantes. En el lugar de IMP hay uno que dice IMP es una estafa, lo cual nos sugiere que, ya sea Blitz o los demás, no siempre hacen el mejor trabajo o simplemente tienen muchos enemigos. Cerca de ese hay otro que dice We are the rats, una referencia a la obra maestra cinematográfica que es Rat the Movie, un corto hecho por el youtuber Herman985 en 2014. Fuera de eso, vemos un par de anuncios en el fondo. Uno de ellos parece ser de desayunos, aunque está chiquillo y no se alcanza a ver muy bien. Del otro tenemos un mejor vistazo después, y se trata de un anuncio de limonada hecha con agua bendita y… otro ingrediente de color amarillo. Una vez dentro del estacionamiento, llega un coche a estacionarse en el lugar de Blitz y nos da este bello cuadro de su cara panicada. Pero fuera de eso, vemos un pequeño muñeco de caballito colgado en el espejo retrovisor de la camioneta, mostrando el amor que Blitz tiene hacia este animal. Esta no es la única vez que vemos caballos en este episodio, entonces, espere más en el análisis. De ahí, el coche frena y podemos tener un mejor vistazo al carro que se estacionó en el lugar de Blitz, el cual… Oye, 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 espera un momento. ¿Ves eso? ¿El fondo está… pixeleado? ¿Y qué le pasó a la pared ahí? ¿Dónde están los ladrillos? Oye, cálmate, que no es un video de errores, no seas gacho. Bueno, en cualquier caso, ignorando las limitaciones de la animación independiente en esa industria tan especializada y centrada alrededor de grandes corporaciones que exportan trabajo barato en Asia para hacer sus caricaturas, vemos el coche del antagonista para este capítulo, Verosica Mayday, el cual dice Suck for Life en su placa. Esto se relaciona a la naturaleza del personaje, ya que es un tipo de demonio llamado Succubo. Estos demonios… Bueno, básicamente viven a base del delicioso con simples mortales. Además de explicar lo de la placa y varias otras cosas del episodio, también nos ayuda a comprender qué rayos hacían en la superficie. Debido a sus necesidades para sobrevivir, es probable que tengan permiso especial para ir con los humanos. Fuera de todo eso, otro dato curioso es que la actriz de voz del personaje es Christina B. Valenzuela, mejor conocida por su rol como Marinette en Miraculous Ladybug. Ha, ahora todo tiene sentido. Lo primero que vemos de Verosica en su introducción son sus tacones, aunque curiosamente no es la primera vez que los vemos. Estos aparecieron en una parte del tráiler para la primera temporada en el capítulo que parece ser del Club de la Lujuria, y considerando qué tipo de demonio es el personaje, tiene sentido. Eso además nos confirma que Verosica y sus amigos son demonios nacidos en el infierno y no almas caídas de la tierra, ya que si no, no podrían irse del Anillo del Orgullo donde se encuentran las oficinas de Imp. Que hablando del análisis del tráiler, este… nos equivocamos con algunas cosas. Pero oye, hay un capítulo de la playa, así que… ¡Woo! Rápidamente, antes de seguir con cosas más importantes, detrás de Verosica hay un graffiti que dice Horses. Y ¿saben qué? Eso es suficiente para mí, así que denle al contador de caballos. En esta parte, Blitz menciona cómo es que Verosica le recuerda a un olor de peces, que quién sabe por qué sea, ya veremos en la serie. Pero más importante que eso, dice que el cuerpo de agua más cercano está a tres anillos del infierno para abajo. No estamos seguros de qué anillo sea, pero considerando que este infierno tiene muchas inspiraciones de la divina comedia, es probable que se trate del Anillo de la Ira. En él está el río Estigia, donde las almas condenadas luchan las unas con las otras por toda la eternidad para salir del río. Además de eso, Blitz también menciona un par de cosas interesantes. Lo primero es que llama a la bebida alcohólica de Verosica, Bilsejus. Un juego de palabras entre la bebida Bilsejus y Bilsebub, uno de los siete príncipes del infierno. Es posible que este heroaje tenga una relación con él y sea más fuerte que el alcohol normal, explicando por qué rayos el pececito en el mundo humano hizo el Dynamax. Finalmente, tanto Blitz como Verosica mencionan un tipo de rehabilitación en el infierno, a lo que Verosica dice Probablemente se refiera a un tipo de alcohólicos anónimos o algo así alejado a Charlie y todo lo de Hashtag Hotel, ya que ellos se dedican a rehabilitar almas que antes eran humanas y no demonios nacidos en el infierno, pero igual es interesante saber que hay otras con misiones similares a las de la princesa del infierno. Verosica luego da otro detalle importante, y es que no solo está ligado al pasado de Blitz por ser su ex, sino que además conoce a su hermana y probablemente sigue en contacto con ella. Ninguna de sus dos hermanas ha salido como tal hasta ahora, aunque en la oficina de Imp podemos ver un póster de Blitz con ellas. Considerando que la Sucubo probablemente venga del anillo de la lujuria, vemos probable que después de que la familia de Blitz dejara el circo, una de las hermanas fuera a este anillo a buscar chamba. ¿Quién sabe? Tal vez incluso aparezca en el capítulo del club. Después de discutir, otra referencia sale de la boca de Blitz. El demonio llama a su ex Pussy Wagon, que sí, entendemos por qué, pero además de eso es una referencia a la camioneta con el mismo nombre de Kill Bill. De ahí conocemos a Vortex, el cual, si bien al principio parecía un tipo rudo y despiadado, en realidad es bastante tranquilo. Fuera de eso, no hay mucho de qué hablar de él, excepto por su actor de voz, James Monroe Iglehart. Los fanáticos del teatro musical tal vez lo ubiquen, ya que él tomó el rol de Lafayette en el musical de Hamilton a partir de 2017. Esa no era la única referencia al teatro musical, ya que después de descubrir que Verosica y Blitz eran pareja, Mille expresa su curiosidad a cómo eran en la cama, justificándose diciendo que a Moxie le daría curiosidad cómo sería acostarse con Michael Crawford. Además, si ponen atención, se puede escuchar un leve órgano en el fondo. ¿Quieres saber qué era Michael Crawford con Michael Crawford? Esto es referencia al actor de la vida real, el cual interpretó al fantasma de la ópera en el musical con el mismo nombre. Con eso tenemos una doble referencia. Primero, caballo. Además de eso, cuando Mille salta, se escucha el efecto de sonido de Mario cuando salta en su juego original. Algo de lo que vemos un poco es la relación entre Blitz y Luna. No solo aprendemos que Blitz la adoptó a los 17 años cuando tenía ya casi 18, sino que vemos un poco el conflicto interno de la loba. Por un lado, está claro que lo quiere mucho, ya que en un punto casi lo llama papá, aunque por el otro también quiere su independencia, y siendo sinceros, tiene algunos problemas. También aprendemos que al parecer sus peleas son constantes y generalmente sobre el mismo tema, pero a pesar de todo, Blitz siempre termina perdonándola y tratándola como su bebé al siguiente día. Todo esto va de la mano con el comportamiento sobreprotector de Blitz, con cosas como no dejar a Luna con Vortex por miedo a que termine contrayendo el virus del papiloma humano, o el hecho de que no suele dejarla ir a misiones para que esté segura. Otra parte que vemos de Luna en este capítulo es cómo es que es un lobo solitario, ya en serio. Podemos ver que su espejo dice fuerte pero sensible, perfectamente describiendo al personaje después de que vemos su relación con su papá y todo ese asunto de no tener amigos y estar triste por ello. Aunque considerando que Verosica probablemente sea un personaje recurrente, es posible que de menos Vortex se vuelva una amistad para el personaje. Cuando Blitz entra a la cabina de audio de Verosica, podemos ver un par de detalles. El primero es la playera de uno de los demonios, el cual dice Burn, Forrest, Burn. Esta es una referencia a la película de Forrest Gump, en la que en varias ocasiones le dicen al personaje principal Además de eso, vemos un pequeño updog en una de las cajas. ¿Updog? ¿Qué es un updog? Ja ja ja, no much. Ay no, espera, ese chiste no funciona en español. Bueno, para quien tenga curiosidad, búscalo en Google. Así, Blitz reta a Verosica y sus amigos a un duelo de demonios, el cual al parecer es algo lo suficientemente recurrente para que los demonios lo reconozcan, aunque seamos honestos, de seguro es algo que solo sale en este capítulo y luego lo olviden. Fuera de eso, para los que no estén familiarizados con Spring Break, este se trata de una semana de vacaciones estadounidense, conocida principalmente por universitarios que se van de parranda y le dan trabajo a las sucubas. Esto además explica por qué más tarde en el capítulo hay tantos objetivos cerca los unos a los otros, y además es un chiste con el nombre del capítulo, Spring Broken. Igual hace sentido con el plan de Blitz para atraer clientes, ya que en la vida real también hay varias empresas que aprovechan las vacaciones para poner descuentos de varios productos y servicios. A continuación, vemos un par de detalles que ya habían aparecido en el piloto, pero está bien volver a verlos para confirmar que todavía siguen siendo canon. El primero es el letrero de Imp City que indica que fue fundada en 1981. Además, también vemos que en la oficina de Imp todavía están los cuadros de Blitz con Luna y Blitz con sus hermanas, aunque están cambiados de lugar. También hay otro cuadro en medio que no se parece a ningún otro que hayamos visto antes, pero Luna nos estorba y no pudimos verlo. ¿Más caballos? ¡Más caballos! Lo que dice en la pizarra de nombres para caballo también es algo que ya habíamos visto antes, pero esta vez en el Instagram de Blitz. Ahí, uno de los primeros posts fue otra lista de nombres para caballos. Mientras explica su plan, Blitz menciona que pondrán a todos los cadáveres en una canoa para mandarlos al pepino. Aquí lo que nos interesa es la canoa en sí, que como podrán ver se llama SS Cam Goddard. Este término se refiere a la forma que toma la pelvis de los hombres musculosos que lleva hacia su entrepierna y se ve muy similar a la forma de la canoa. Para quienes ya vieron el capítulo, ¿tenemos que explicarlo si quiera? El show rompe la cuarta pared para burlarse de los que les gusta mucho Luna y personajes por ese estilo. ¿Se imaginan? En este capítulo descubrimos que ir al mundo humano es lo suficientemente común para que haya disfraces que los demonios puedan usar para parecer humanos. Ahora, hay de dos. O Blitz, Mox y Millie de plano no sabían esto, o les valió un pepino y no se tomaron la molestia de conseguir uno. Considerando lo que vemos más tarde en el capítulo, incluso hay gente que sí ve a Blitz, pero igual no le importa, por lo que puede que realmente no sea tanto problema. O tal vez no les da miedo Blitz porque está bien chaparro. En cualquier caso, muestra que en el fondo, en Imp son unos inútiles. Después de poner su anuncio, vemos a varios clientes de Imp de los cuales hay varias referencias. Yendo de izquierda a derecha, la planta es una referencia a las de Little Shop of Horrors. De espalda se encuentra la Impzona de Bipsy Pop, la creadora del show, Travis de Has Me Hotel y un político que se parece mucho a Elias de Mahoutsukai Noyome. A continuación, vemos a los personajes en una playa del mundo humano. En ella hay varios locales y detalles que realmente no importan mucho, aunque se nos hizo curioso lo espectacular. En otras tomas que aparecen más de cerca, podemos apreciar que se trata de un perfume llamado Eversnoff que ayuda a quitar el calor y tiene forma de extintor. De ahí, Imp inicia su plan para asesinar a sus objetivos con Luna llevándolos a un lugar apartado con su disfraz. Para identificar a quién matar y a quién no, vemos que utiliza sus habilidades de sabueso infernal, que se representan coloreando de rojo a los objetivos. Esto a su vez es una referencia a juegos como Hitman, en el que tienes que asesinar a una persona en específico y puedes activar una visión especial que muestra quién es. Mientras están haciendo su chamba, en el fondo vemos algunos detalles interesantes del mundo humano. Primero está este póster de una botella que dice Diablo. No tiene mucho interés, pero oye, infierno, ¿verdad? Después hay otro póster que dice Music Band. La S y la A se parecen mucho a las del logo de la banda ACDC, por lo que probablemente sean referencia a ello. Además de eso, vemos una heladería, la cual tiene sabores normales y corrientes como fresa, crema de maní, chicle y remordimiento. Luego de eso, Verosica inicia su propio plan dando un concierto lleno de adultos jóvenes hormonales. Aquí, lo curioso, es el mero hecho de que tanta gente fue a su concierto y sean fanáticos, y aquí indica que no es la primera vez que la demonio hace un concierto de este tipo. Por eso, vemos probable que ella no es la única habitante del infierno que esté encubierta en la tierra para influenciar lo que pasa ahí. Aunque en el caso de Verosica, probablemente solo quiere su... eh... comida. Nosotros sí nos damos cuenta de ti, espectacular. I'll freely notice you. En medio de su discusión, Blitz muestra todavía otro caballo. Aunque curiosamente, este importa un poco más, porque muestra cómo es que todo el negocio y toda la motivación de Blitz realmente es tener dinero para caballos. Fuera de todo el drama familiar, vemos a Millie y Moxie juntos todavía haciendo su trabajo y eliminando objetivos. Con ello, vemos el arma del demonio. Y finalmente entendemos por qué siempre cambiaba entre escopeta y francotirador. Es una especie de ballesta francotirador-escopeta. Para que así ya nadie se equivoque. Como un dato curioso rápido, la chava que confunde a Moxie por una zarigüeya tiene la voz de Jinx Monsoon, una drag queen bastante conocida que también le dio vida a Martha en el primer capítulo de Geluva Boss. Fuera de eso, en el capítulo ya no pasan muchas cosas muy interesantes. Vemos la botella de vodka de menta del tráiler, pasa la mejor escena de toda la serie hasta ahora, Millie asesina a Solita al pecesote e Impe gana la apuesta por default. En sí, ya no hay nada bueno de qué hablar. Sabemos, podríamos mantener esta pequeña película B-movie en el bajo. ¿Bee-movie? ¿La única? ¿La legendaria? ¿Acaso ha llegado el momento de hacer el mítico análisis de esta obra maestra que trasciende el tiempo y el espacio? Eh, no. B-movie, solo con B. Se refiere a esas películas de bajo presupuesto que pasan puras burradas, como Sharknado. Se está volando de lo ridículo de la situación. Oh, entonces, ¿análisis de Sharknado? Por último, cuando por fin la policía se da cuenta de todos los asesinatos y el pecesote gigante, llega para arrestar a Verosica y sus compañeros. En ello podemos ver varias curiosidades, como un payaso listo para caerle a la golpiza, un robot desarmabombas con cara de conejito, el logo de la policía que quién sabe que sea pero está curiosón y claro, ¿cómo olvidarlo? Caballos. Haciendo que nuestro contador total de criaturas equinas llegue a 14. Hasta acá vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo, por favor, chicos, en los comentarios, díganos qué les pareció nuestro análisis y si hay alguna otra teoría que les hubiera gustado o que se les ocurriera en este momento, compártanla acá en los comentarios con todos. Si quieren ver más de este contenido, aquí en la cara de Alfredo les dejamos nuestro análisis al tráiler de la primera temporada de Hello, Babos, a ver a qué le atinemos y a qué no. Y acá en la cara de Eli va a estar apareciendo nuestro análisis al segundo episodio de Hello, Babos. Chicos, muchísimas gracias por quedarse a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.